MENÚ PRINCIPAL Gordito, que decirte fan de mi chota Me parece hermano, este nunca la complota Entonces, la causa de subestimar Entonces la consecuencia es tu derrota Entonces, este es un gordito que siempre flota Me parece hermano, este pibe nunca la acota Entonces rap, siempre es complete Vos sos el pasajero, si, pero de un plete Vas comiendo por ahí, vas comiendo por allá El combo yo le pego al bombo y también a clap Entonces tengo rap, siempre distinguirla La causa la sea, las consecuencias vas a sufrirlas Me parece que no te conviene Tengo freestyle en la pista hermano, siempre en el ADN Porque mi rap, tengo la sabiduría Está destruido, hubiese conocido por bajar dos gorditos en un día Tiempo Es inocencia, tengo rap, es el bueno Que arrastra en la competencia Por favor, te lo encaja, no se maten a paja Porque acá tienes tu propia causa y consecuencia Consumido de mierda Adicto al horno anime No lo entendiste, no es un chiste que vas a pleno Solo que sufriste, porque vos lo viste La consecuencia de saber como ahora yo sueno Tengo el corte, el rap es por deporte Esto es tu mierda, mi chota es tu transporte Mientras tanto te digo que este se comporte Y el sueña, que lo teletransporte ¡Jajaja! 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 El menú principal es ese La verdad que este ritmo es la instrumental Por eso mi palabra es normal Pero cuando se los hago Solo que os trago y valgo en esta letal La verdad, el menú principal Eso es verdad y esto es letal, su nariz la hacemos a sal y después la acompañamos con un poco de sal Es el menú del día, mientras tanto queda al tanto del rap, mi mente no se maría Pero mientras tanto le rezo a María, queme la mierda de todos los días Para hacer caer a los MC que se creen buenos y son porquería Mientras tanto, ah, te dañaste? La verdad, perdón si lo hago Solamente que lo intentaste, pero rap se se voy como trago Me voy para atrás, pero mientras tanto sigo el compás, por eso compañero soy sincero Pero lo que quieras, guerra en esta paz ¡Quieto! Hasta esta chica me parece que hoy hermano siempre lo cachino Vos gordito conmigo nunca te vas a aguantar ni siquiera un vino Porque me parece vos un gordo cretino Yo me se ve, te ve por no ni ve porque está colgado del vecino Paga la renta Tengo rap en el cap, por lo menos siempre lo incrementa Entonces rap Siempre la estafa Gordito, tenés la cara cachada, andá poniéndote tu rapa Entonces la vitrola Te cuide la bicicleta, ahora vos no vas a tener que cuidar tu cola Entonces Siempre fatal Menú principal, pero por la puerta principal no pasás ¡Quieto! Estamos ahí Alcantito ¡Cuidado, rico! ¡Ocho, siete! ¡Réplica! ¡Esta banda contabi! ¡Muy buen, muero! Real ¡Réplica! ¡É! ¡Vamos a quitar que es la última réplica! Bueno, hasta ahora ¡Muy bien! Doce, ire el piso ¡Haz, tirá boli es! Tira, go graphics Hot, 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 Hot... No tengo argumentos, entonces voy a descansarte Me parece hermanito, te complico, nunca tuviste el arte Porque vos sabés, sigo la instrumental En la ronda ponía punto aparto y te pongo el punto final Me parece, tengo rap, siempre toda la destreza Hermano, me parece, voy a rapear, improvisar con toda mi sumileza Porque mi verga disimulo y también la atasto Entonces matate mi anhelo, un gordito que no tiene los caramelos en el frasco Entonces sí, que no lo va a tener, tiene por demás En la forma de hermanito, vos sabés que soy despincar En el rap, siempre toda la poesía Voy al chico al lado de tu casa y están todas las góndolas vacías Este es marca de ropa, Tartín Tiempo Dice así, tirón freestyle, mi palabra es más riquísima Mientras tanto, este es de bienísima Ey, de tanto este no ponerla, acumula más leche en la cabeza que la serenísima No lo entendiste, hijos de puta, ríganse La verdad es triste, el rap te dio la atre Por eso que vos te fuiste Y sin ser MC, hoy en día en ironía de rap yo me concreté Ey, hay yao, chequea los rap que los hago en todo momento Pero mientras tanto en esta mierda busca un momento La verdad que esto es de por vida Yo no entro por la entrada y tu culo y es la puerta de salida Entran 30, hasta una ambulancia, un bombero Y el sincero, el rap traigo con fragancia Tres, dos, dos, dos Replicar el río A ver, si eres adivinado A ver, si eres adivinado No te vayas, hermano Corta y otro, muchos de los dos Y ahora, para allá Ok Mi palabra te disloca Yo traigo rap del bueno con un fernet con coca Mientras tanto este rap invoca Yo tolgo la chota y este toca 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 ¿Entendiste? Esa rima descontrola Pongo mi pena y vos jugás como a la tola Yo hago este rap sin mickey, sin consola Vengo a rapear y ahora yo vengo con todas Ay broda, el rap que te hago no es por joda Pero mi modalidad a este lo incomoda Sin rivalidad, usted lo sabe hoy en día Yo hago rap y me adornio de la ciudad con mi moda Pero este rap sincero Pa' los ranchos que es agancho Se bancan rapeando al mundo entero Usted no se meta en ese grupo Que yo me ragrupo Y a los haters como usted yo lo escupo Entonces gordito tu cola nunca aparezco Me parece yo ya me se ve Me parece vos no sos benedicto Yo soy el adicto al RAP Entonces la rima en la tarima siempre las clave Entonces no se que si toca toca Mi rima en la tarima siempre es la que se desenfoca Porque en la tarima siempre te cabio Le pongo un hilo a mi chota y este dice Yo, 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 yo Tirando fritas puede ser que me parece Te va para el fracaso El 12 RAP siempre me deslizo Soy feroz de una cruz Tu día es muy alimenticio Gordo, el gordo lo tenés mucho más que relleno Vamos a rapear e improvisar Vos sabés que siempre es a pleno El 12 RAP siempre es la despedida Gordos boludos van a pecar a todo moda Pensándole hay comida Bueno, a la cuesta del jurado En 3, 2, 1 Pasoteada muchachos Pero un aplauso para Paula que clasificó ¡Clasificó Paula!